Hola muy buenas a todos gente, bueno aquí estamos con un nuevo vídeo, ¿os acordáis de el King of Crabs? Que era un Battle Royale de cangrejos, que yo subí un vídeo hace no sé cuánto tiempo que era para móvil Pues me he encontrado en Steam, en ordenador, el mismo juego O sea, es básicamente el mismo juego, pero mucho más currado en el ordenador que era el del móvil Y me apeteció volverlo a jugar, aquí empecé, vamos a darle a iniciar, bienvenido amigo Voy a enseñarte lo básico, me apeteció jugarlo Aquí empecé para probarlo, a ver cómo voy de más, mueve Mueve tu cangrejo al área de control A ver si sale otra vez, que no lo leí Ah, que mueva el cangrejo al área de control Vamos para allá En ordenador, creo que está mucho más currado aquí que en ordenador Usa el potencial para moverte más rápido, haz doble clic o pulsa el botón del mando para el potencial Vale Come para recuperar vida y crecer Vale, nos vamos haciendo grandes Madre mía, que turbo esto Acércate a los enemigos para atacarlos Ven aquí papu Pan, 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 a piñas, a piñas Ven aquí Te reviento, te reviento Madre mía, aquí en el ordenador se ve mucho más currado Si veo que es este juego, os mola No me importaría seguirlo subiendo Yo creo que en el móvil ni siquiera tiene tutorial Encontrarás armas y tesoros en cajones de embalaje Que yo me acuerdo cuando lo jugué en móvil No tenía tutorial Madre mía, tío Un escudo, una espada Usa armas para aumentar tu ataque y defensa Madre mía, soy el Capitán América, tú Soy el Capitán América Cangrejo Man América Capitán Cangrejo Man Y los jugadores humanos tienen nombres encima de ellos Derrótalos para ganar puntos de trofeo Ok Carly Goomer Te pincho, te pincho Pan, 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 pan Con la espada, madre mía, que te destrozo, tío Madre mía, que destrozo Vale, completado Bien hecho, ahora prueba tus habilidades Contra otros jugadores Tiene una pinta, sí Es de robot Vale, ok King of Crabs, aquí lo tenemos Madre mía, ahora mismo me he convertido en el Capitán América Pero con una espada que flipa Si veo que os mola, lo seguiré subiendo Y según si a mí me mola, lo seguiré subiendo Cuando lo jugué en móvil me moló Pero no veía el momento de subirlo Ya que no está tiburones ni nada, está cangrejo Así que bueno, dice Encabeza la tabla de clasificaciones para convertirte en el rey Somos el número 17 Pues parece que tengo que ir comiendo y demás por aquí, ¿no? Madre mía, tú Aquí, pam, 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 pam Vale, estos normales aquí Son cangrejos normales Que tengo que reventar Para básicamente llevarme más experiencia Ven aquí, papu Oh Eso que cogí, ¿qué fue? Sal, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Madre mía Corre, 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 corre Vale, casi me revientan No tengo vida, básicamente Acabo de reventar uno No sé ni cómo Creo que Vale, me podría hacer aquí con este Corre, 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 papu Corre, corre Corre, corre Madre mía, que rogamentada Me están pegando por todos lados Soy tan pequeñito A ver ahora, a ver este Reviento, reviento, reviento Oh, corre, corre Madre mía, corre de aquí, voy a ir, voy a ir Madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Mira pedazo de caja Romper esta caja tiene que ser impresionantemente Increíble, ¿no? Por eso nadie va por ella Por lo que estoy viendo Vámonos de aquí por si acaso Ok, aquí vi uno que estaba un poquito ¿El SS qué significa? ¿La SS qué significa? Vale, estoy haciendo una monedita por aquí Estoy top 12 Pero un poquito muy difícil Para llegar Vale, si le doy con la botella ¡Ah, no, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Vale, ok Incre... ¡Eeeh! ¡Incredible! Chétame, por favor, chétame ¿No me dio nada? ¿No me dio nada? ¿En serio? Ah, vida Me parece perfecto Vida extra Revienta aquí a la gente Vamos Tengo que crecer Tengo que crecer, vamos Ok Madre mía, cuántos cangrejos ¿Qué me estás contando? Corre, corre, corre Corre, que me revientan Corre, que me revientan Corre Madre mía, mira ese Pero, pero, pero Corre, corre, corre Willy, corre Ven aquí Vale Tengo que encontrar Algunos de mi calibre Porque esa gente Está muy lletada, ¿eh? Vale, este me lo puedo cargar Me lo puedo cargar Me lo puedo cargar Reventado Perfecto Tengo que intentar Quedar en el top Pero para quedar en el top Primero tengo No sé qué significa La S esa, tío ¿En serio? Vale, aquí hay otro Así de más pequeñito Que yo Ahí, reviéntalo Moneditas Corre, corre, corre Corre, corre Corre, que me revientan Un coco, un coco Esto creo que es escudo, ¿no? Oh, tiene martillo Tiene martillo Corre, corre Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Me revientan Me revientan Me revientan Me revientan Me revientan No, me va a matar uno Que ni siquiera está aquí en el Que ni siquiera venía a cuento, tío Vale, tengo menos vida Que Vidini Tengo menos Vale, recupero Madre mía No había visto el minimapa, tú Mira que el minimapa Se ocupa toda la pantalla Y no lo había visto, ¿eh? ¿A qué? Vale, voy a reventar a este A ver Uh, uh, este pega fuerte Este pega fuerte Corre, corre Ese pegaba fuerte Vale, me metí en medio Me metí en medio Sal, 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 sal Sal de aquí Sal de aquí Vale, espérate, espérate Lo revienté Lo revienté Vale, sal de aquí 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 Oh Oh my god Espérate Creo que me estoy metiendo En un campo un poquito Duro, ¿eh? Me estoy metiendo En un campo un poquito Duro Vale, ¿y sin querer? No, sin querer Le di a esto No quería abrir eso Gracias Me estoy metiendo En un terreno Un poquito duro Lo revienté No me lo creo No me lo creo Revienta a este Revienta a este Uh, uh, uh No, sal de ahí Sal de ahí mejor Sal de ahí Vale Oh Está difícil esto, ¿eh? O sea Que es mucho más difícil Que el móvil Vale, este lo puedo revientar Este es igual que yo Si me lo cargo Crecería bastante, ¿no? Al igual que yo O eso creo Madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía, tú Revientalo, revientalo Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me revienta Me mata Me despedazó, tío Me despedazó Continuar No sé cuántas vidas tengo Iniciar No sé por qué tengo esa vida No sé si se compran No, creo que se consiguen Por la partida jugando, ¿no? Vale, coge esto Ok, rompe esto Madre mía, madre mía, tú Quiero terminar la partida O sea 19-37 ¿Eso qué? Tengo miedo, ¿eh? Cogió un coco A ver, el juego tiene buena pinta No te lo voy a negar Oh, que tengo un mallete Espérate que a lo mejor Puedo reventar alguno de estos No, 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 no Madre, madre, madre Madre, madre Madre Encima no le puedo ver Ni el nombre Tío Que como Crees con el top Alguien me puede decir Cómo crees con el top Cómo quedo primero Porque es que agüita para Que te puedes poner Boca abajo y todo Que me estás contando Muy complicado Ponerse primero aquí, ¿no? Porque tengo ocho huevos O caparazones Creo que son las vidas, ¿no? Yo lo revientan Lo revientan Lo revientan Madre mía, tú Madre mía, tú Corre, corre, corre No creo problemas con nadie Bueno, contigo sí, ven aquí Tú tienes las patas muy largas, ¿no? A piñas, a piñas, a piñas Si yo voy a perder esa ¿Cómo hubiera salido? Que no sé, tío No sé cómo quedar toro uno Mira eso, tú Mira eso, tú Que me... ¿Pero dónde salió eso? ¿Alguien me puede explicar Cómo gano en este juego? ¿Cómo gano en este juego, tío? ¿Puedo quitarme una partida De una hora sin salirme? ¿O esperar que la gente Se quede sin viajar Para poder seguir jugando? ¿Vamos a terminar? Porque es que Subí de nivel, ¿no? Vamos a ir No sé ni cuántos niveles subí Vamos al inicio A ver si puedo comprar algo A ver, el juego me mola Gana posiciones Para desbloquear nuevos cangrejos Y ganar tesoros rango Recoger Yo creo que este está Mucho más currado que el móvil Confirmame, por favor Si el móvil tiene Todo lo que estamos viendo aquí Cangrejo marrón Todo esto, tío Recoger ¿Esto qué es? Sombrero de cangrejo Redúcelo Vale Recoger Aceptar Y ya está Hasta ahí me quedé Cangrejo azul Vale Que se desbloquean Jugando Se desbloquean O sea, jugando nosotros normal Podemos desbloquear El cangrejo azul Vale Además a ver Para ser el rango De jugadores entero Madre mía Es que mira Todos los que hay Mira este Mira este What the fuck Todo esto, tío Mira este De tiburón Cangrejo Mira el sombrero De tiburón Estoy flipando, eh Con todo lo que hay Quiero ver cuál es Mira este cangrejo Que este cangrejo Me salió antes Me reventó antes Creo Mira el último Madre mía Leyenda del cangrejo Esto que es Esto que es Mira el último cangrejo Tú Cangrejo robot Dice Vale Vamos a mejorarlo Sombrero A ver sombrero Equipar Venga vamos Perfecto El sombrero del tiburón Está guapo, eh Aquí está Madre mía A lo mejor me vicio Y todo Quién sabe No puedo mejorar más Y por aquí Uno Uno De Superalimento Conchadura Vigor Recibe menos daño Vamos a Esto que es Que le estoy dando No sé que le estoy dando Creo que no tengo más nada Para darle O sí ¿Dónde estoy sacando esto? Punto Ah, tengo dos puntos Y se los acabo de dar Toda conchadura Vamos a jugar Voy a echar una última partida Porque me ha molado bastante Lucha con otros jugadores Para convertirse en el rey De los cangrejos Desbloquea Oro Madre mía Me está molando muchísimo El juego Por favor Confirmadme los que juguéis En móvil Si Solo Este es igual al otro O sea Este de ordenador Es igual al de móvil O este está más completito Vale Lo viento aquí Contra cangrejos pequeñitos Que creo que tengo que ir Contra jugadores Tío Porque si voy contra cangrejos De esto No voy a recibir nada Ok Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te lo reviento Me lo cargué Me lo cargué No sé ni cómo El pringue Ok Vale Me cargo Oh Una moneda Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cangrejito Estoy escuchando mucho ruido Oh Ya sé dónde viene el ruido Madre mía A ver Salta aquí A este A este Madre mía Que lo acabo de destrozar Que estaba poquísima vida A ver A este Vamos aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No corras Mira cómo corres Tío De gracia Dame el machete Ven aquí Como te pillo ahora Vas a flipar Vale A ver Mira a este con la botella Tú Vale A ver A ver A ver A este Toma Todo para mí A ver A este Que tengo el machete Vale Creo que hay que conseguir Mejores armas Hay que conseguir What Este turbo Que es Que es este turbo Hay que conseguir Mejores armas Vale Vámonos 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 Hay que conseguir Mejores armas Para poder matar A los más grandes Para poder hacerte Con el liderazgo Mira Este por aquí Por ejemplo Este de aquí Ahora mira A ver si puedo Cambiarme el nombre Ven aquí La S Esa no sé Para qué sirve Esa espada Esa espada es muy grande Esa espada es muy grande Corre Corre No me voy a enfrentar Contra este Que tiene una espada Más grande que la mía Vale Contra este Si Uh Pelea 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 Le meto a los tres Le meto entre los tres Y me cargue a los dos Madre mía Nos metimos entre los tres Y me cargue a los dos Este está Ahora Ahora Se llama ahora Yo no tengo nombre Me da No tengo ni idea Ven aquí Ven aquí Oh no No Madre mía Vale Uy esa tortuga Papu Esa tortuga ¿Qué es? Dice No 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 Corre Esta tortuga Es invencible Vale Necesito un cofre A piñas A piñas A piñas Pan 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 Ven aquí Ven aquí Cagón Vale Se pega Nos pega mucho Los tres Va Pero tienes más vida Que yo Vale Me rindo Corre Corre Vida por aquí Perfecto Tengo que dejar cargar el turbo también Que eso no lo hago Eso de dejar cargar el turbo No lo hago Mira un cadáver ahí What the fuck Creo que con una vez que le veía Basta ¿No? Ven aquí What ¿Qué pasó aquí? Lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo cargo a piñas A piñas A pinzas A pinzas Madre mía Aquí veo yo Una paliza gitana Tremenda Aquí veo yo Una paliza gitana Tremenda Ven aquí No Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Pero no No, no, no Me puso boca abajo Me hizo un cao Tío Me hizo un cao En toda regla Vamos a darle a continuar Quiero otra partida O sea Darle a continuar Es empezar de cero ¿No? ¿No? O son cosas mías Vamos Tú también Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Qué pasa? ¿Te tengo miedo? Pero, pero, pero Tío, tío, tío ¿Tú qué eres? ¿Te piensas que es esto Dragon Ball? ¿Te piensas que es esto Dragon Ball? ¿Qué me hizo? Última vida Y aquí lo dejo La gente se piensa Que esto Dragon Ball ¿Cómo hacen esos combos? No tengo ni idea ¿Tú también quieres? Ven aquí Me da igual que sea más grande que yo Tiene menos vida Tiene menos vida Tiene menos vida Reventado Mira este de aquí ¿Te piensas que no te veía? ¿Por qué te condenan el busto? Pues sí que te veo así Mata nueve cangrejos marrón Este de aquí también tiene menos vida De uno bueno guantazo Pero fuera Voy a hacer con el poder Ya verás Ya verás que voy a hacer con el poder No lo creo En realidad no lo creo Pero bueno Vale coge esto Palito ese que hay por ahí Vamos a machar No esto Esto es mejor Esto es mejor Vale Y ahora machaca este Pan 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 Mira con palos y todo El escudo Ven aquí Ven aquí que te reviento Vale otro por aquí Ven aquí que te reviento Que tengo escudo Vale lo reviento Reviento que tengo escudo Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué campeón? Mira como corren tío Cagones Vale ven aquí Esto ciérralo Vale me los cargo Me los cargo todo Ven aquí Ven aquí Pégame 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 Mira este Este si Este si mete guantazos Vale pero tengo el escudo Madre mía La que me estoy liando aquí Pero 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 Tío 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 Termino eh Termino 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 aquí eh Que reventada Dios mío Que reventada Dios mío Terminar partida Mira ese cofre Es que los cofres Cuestan muchísimo Reventarlos eh Mata Nueve cangrejos Marrón Eh Oh nivel 4 Iniciar Reiniciar Inicio Vamos a inicio Se imaginan Corro por la cara Este O sea el juego Que más juego en mi vida Me vicio aquí Fuera de cámaras Y todo A ver editar A ver que puedo hacer Madre mía Que liada tú No puedo hacer nada Y tal no Mira esto tú Imagínate Desbloquear Mira esto tío Imagínate Desbloquear esto Que es eso Que bestia Yo tendría miedo Tío Yo tendría Mucho miedo Tenemos que Desbloquear Alguno de estos A ver Yo creo A ver Lolito Games Mira la de Mi nombrecito Social No tengo a nadie Que juegue No creo Copiar ID Bueno gente Esta es mi ID Para jugar aquí En PC Si me queréis agregar Pero la de A ver Espera un momento Un momento Un momento Recoger Otro huevo A ver que me da Vale Tenemos Ok Aceptar Todo Perfecto Cangrejo Cangrejo Vamos a mejorarlo Ataque Salud O velocidad Vamos a Ataque Yo creo que Velocidad También Venga Ahí vamos Bastante bien Y ahora Si que si Gente Espero que les haya gustado El video Like Suscríbanse Que una cosa Tengo moneda No tío Juego Juego Regular Gana Cangrejos Y otros Premios En serio Tienes que dar 500 Para abrir Uno 500 Para 3 Bueno Espérate Espérate Crece Rápido Eh Eh Skin De remolino Morada Común Eh Quiero Como me pongo Esa skin Editar Madre Mía Tío Que bonito Me tocó La skin Que habíamos visto Junto Vale Justo antes De Madre Mía Ataque Uno para Cada uno Y ya está Yo creo que así Estamos bastante bien Vale Dice Movimiento especial Consigue una Super Potenciador Ilimitado De Corta duración Y como Como se usa Como se usa No tengo ni idea Gente Si os ha gustado El video Si os ha gustado El juego Y queréis que lo siga Subiendo al canal Votar bastante Misiones Votar bastante Misiones Madre mía Que hay misiones diarias Y todo Que al final me cancho Este juego Y todo Votar bastante El video Compartirlo Like Suscríbanse Comparten el canal Con vuestros amigos Para que el canal Siga creciendo Y hasta el próximo video Gente Adiós WOOOOO ¡Gracias!